¿Qué tal auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente saludarle. ¿Qué le parece si vamos a la información en Ahora Noticias Express? Como parte de la campaña Quédate en Casa, la Secretaría de Turismo del Estado realizó con éxito visitas, guiadas y capacitaciones que se transmitieron a través de las redes sociales de la dependencia. La Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, indicó que la estrategia, además de mostrar los atractivos turísticos y la riqueza cultural de Tlaxcala, mantiene informado al sector turístico en temas como desarrollo sustentable, calidad, registro nacional de turismo, normatividad y cadenas productivas, entre otros. Tlaxcala participó en el Campeonato Virtual Nacional Rey Kamehameha 2020 de Lima Lama organizado por la Federación de Este Arte Marcial. Joshua Morales fue quien representó a la entidad avanzando hasta la tercera fase tras derrotar a Jalisco, Morelos y Querétaro. El presidente de la República, Ramón López Obrador, confirmó que viajará a los Estados Unidos de América para entrevistarse con el presidente de ese país, Donald Trump, con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con nuestro vecino y Canadá. El presidente mexicano explicó que el encuentro ocurrirá después del 1 de julio de este año, fecha en que se cumplen dos años de su triunfo en las urnas, y por lo especial de la fecha decidió que permanecerá ese día en México para encabezar un acto de aniversario. La industria turística de Cuba reinició operaciones tras más de tres meses de suspensión temporal de servicios como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Hasta aquí con Ahora Noticias Express. Recuerde, tenemos una cita más adelante a las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.